¿Qué es la desobediencia civil? Justifica las actividades o las acciones de quienes intentan cambiar una norma o una política pública. Yo quiero felicitar a la Universidad de San Gil precisamente por facilitar estos espacios porque como ya lo dije son espacios en los que se plantean temas cardinales importantes y fundamentales para la teoría del derecho, para el discurso jurídico que obviamente en otros espacios difícilmente se abordan. ¿Qué es la desobediencia civil? ¿Qué es la desobediencia civil? ¿Qué es la desobediencia civil? ¿Qué es la desobediencia civil?